Muy bien, acá estamos con los primeros invitados, es un gusto para mí tenerlos a los dos. Sé que cada uno tiene que cumplir, seguir cumpliendo, digamos, así que buen día y cada uno se presenta porque yo meto la pata con los nombres, ya me retan todos los días. Me imagino que con la cantidad de invitados que tenés algún lío se debe hacer, por eso. Estoy perdonada me parece, pero no quiero quedar mal tampoco. Sí, sí, no hay problema. Así que, ¿qué lugar ocupa cada uno en sus listas? Bueno, Carlos Bogado, estoy como quinto concejal en la lista de Martín, así que bueno, acá estamos. Gracias por la invitación y es un placer venir a charlar con vos o con cualquiera que nos invite. Por supuesto, para mí también es un placer tenerlos acá. Bueno, buen día Adriana, para mí es la primera vez que estoy acá. Yo soy Facundo Fernández, más conocido como Tatú, en el pueblo. Estoy en la lista como precandidato a tercer concejal, en un equipo lindo, junto con tres fuerzas políticas como es la Unión Cívica Radical, el PRO y el Movimiento Social Republicano, y nada, y recorriendo las radios y dando nuestras propuestas y principalmente charlando con la gente, ¿no? Que es lo muy importante. Tal cual. ¿Cómo se están preparando? Porque quedan poquitos días ya, digamos, podemos decir, hasta la cuenta regresiva. Ya entramos en el mes de las decisiones y demás. ¿Cómo llevan esto? ¿Cómo nos trata la gente? No, mirá, realmente hemos tenido un trabajo muy intenso las últimas dos semanas y estas semanas que quedan hasta la veda va a ser también muy, muy, muy trabajoso porque tenemos que hablar con, o intentar hablar con todos los vecinos, escuchar todas las voces. Hay voces críticas, hay voces a favor, tenés vecinos que están desconforme con la administración actual, tenés vecinos que se encuentran realmente conformes y nosotros a cada uno le hacemos llegar cuál es la propuesta, cuál es la idea que tiene Martín para, si tiene suerte, no, cuando llegue a ser intendente en diciembre poder llevar a cabo una gestión con ciertas, bastantes diferencias a la gestión actual. Como vos ya sabés, yo trabajo en el Consejo desde hace ya tres años y medio, este me quedan los últimos seis meses, y hemos visto que la gestión actual cada vez se ha cerrado mucho más en sí misma, no aceptan ningún tipo de crítica, ni constructiva, ni destructiva, ni nada. No aceptan absolutamente, ellos escuchan su voz y eso es lo peor que puede pasar, porque vos ahí te encerrás en una sola visión y no te deja ver el espectro total de todas las voces, todos los reclamos. Vos fijate lo que pasa en el Consejo, cada vez que pedimos un pedido de informe, que no es nada más que pedir qué se va a hacer con o qué se hizo con, ni lo responden y además es un palo en la rueda. ¿Cuánto hace, Carlitos, ya que está a provecho para preguntarte, cuánto hace que estás en el Consejo Liberante vos? Tres años y medio. En tres años y medio, ¿cuántas respuestas recibiste? Creo que una y por la mitad. Y la última, lo del caso Santino, que respondieron al toque. Sí, eso lo respondieron al toque, tenemos la información, todavía no la hemos podido trabajar, porque se va a hacer una reunión secreta, ahora el viernes, era para ayer, pero bueno, hubo unos problemas de salud de algún concejal y lo vamos a hacer el viernes que viene. Pero después, la otra que tengo memoria, es una vez cuando le pedimos información sobre los pozos de agua, sobre los análisis que se le habían hecho a las diferentes bombas, a diferentes puntos, y nos contestaron algo medio... Ahí por arriba. Por arribita, cuando volvimos a preguntar ciertas cosas que vimos en algunos pozos, no nos contestaron nunca más. Bien. ¿Y vos cómo te ves ahí? Mirá, ya que hablamos de la recorrida con la gente, yo ando mucho en la calle por mi trabajo y la comunicación con la gente, por ahí hay algunos que me dicen, vos estás loco, ¿qué haces en política? Ya saliste del club, te complicaste la vida con el club, no tenías sábado, no tenías domingo, te exponés, porque uno se expone a que te critiquen, a que digan que los políticos son todos iguales, que son todos corruptos, que se meten en la política porque tienen... para quedarse con algo. Y la verdad que yo estaría, ahora estaría en mi estudio, estaría por las obras y estaría feliz, no tendría que venir a exponerme o no verme en un cartel en la calle, que también me da cierto pudor. Y yo les digo que nada, yo soy un vecino más, un vecino más... Con ganas de involucrarse. Con ganas de involucrarme, que creo en la voluntad de participación, que es fundamental, pero también en la posibilidad que me dieron para formar parte, ¿no? Yo sí siempre la he visto, siempre he ido cuando era chico al comité, porque bueno, por mi tía en aquel momento, en el ochenta y pico, en el noventa, después me fui a estudiar, volví, pero creo que es necesario que la gente se involucre y que participe. Y a partir de ahí hacerles entender que la política es un servicio para transformar la realidad de la gente y no para servirnos los que ocupamos algún cargo y que si nos vivimos quejando y la vemos de afuera, siempre van a estar los que no tendrían que estar, los que no son los más idóneos, porque a veces se habla de idoneidad, una idoneidad es una palabra muy grande y me parece que se necesita gente que tenga ganas y que tenga vocación y que no necesite de la política como forma de vida, sino que necesite la política como generadora de transformar algo. Entonces a partir de ahí, bueno, yo igual soy más ansioso, soy ejecutivo, más resolutivo, me gusta. Entonces creo que en el Consejo Deliberante, si bien a veces hay cierta burocracia y ciertas cosas, lo ideal es que haya tolerancia, que se respeten las ideas, que haya diálogo, que haya consenso, que no por ser oficialista esté todo bien, no por ser oposición esté todo mal, que el Ejecutivo cumpla con lo que tiene que cumplir y que nos respete, porque a nosotros nos elige la gente y nos paga un sueldo la gente para cumplir un rol, para cumplir un rol de controlar al Ejecutivo, sea oficialismo, sea oposición, si está bien tiene que ir por buen camino y si está mal le tienes que marcar lo que está mal y tiene que tener la cabeza o tiene que ser lo suficientemente autocrítico para enfocarse en lo que debe hacer y no para encerrarse en un círculo vicioso, en un círculo interno entre tres o cuatro y resolver entre gallo y medianoche cosas que no son lo que la gente pide o lo que resuelve. Así que bueno, creo que hay mucho para trabajar en el 25, mucho, mucho, mucho y bueno, vamos a ver cómo nos va. Coincido con vos y también obviamente con Carlos, yo creo que hay que ser un poco más desde el Ejecutivo y llegar a tener un vínculo con la gente del Consejo de Liberante, porque en definitiva son todos elegidos por el pueblo y no como ha pasado en esta gestión. No, vos salí, vos entrá, viene el suplente, cambian, parece que fuera un lugar de paseo y de entretenimiento. Es fundamental que haya un buen diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para llevar una buena gestión de gobierno es fundamental. Tal cual, tal cual. Y una respuesta inmediata a los pedidos de informe, porque eso da lugar a que vos no puedas pensar mal del otro. Pedidos de informe, eso es lo que muchas veces yo no sé cómo no se dan cuenta. El pedido de informe es para esclarecer algún tema. Si vos lo tenés bien resuelto, qué mejor que mandar toda la información para terminar con cualquier tipo de especulación, con cualquier cosa. Una de las cosas que decía Tatu recién, y que me parece fundamental y que le vamos a exigir a Martín, cuando sea intendente, es que cambie la actitud hacia el Consejo. Y nosotros también tenemos que, lo que también decía recién, no porque vayamos a ser oficialistas va a estar todo bien. Lamentablemente, si hay algo mal, hay que hacérselo conocer al intendente. Che, fíjate que acá le estás errando. Vos fíjate lo que ha pasado con las rendiciones de cuenta. Siempre nos pasa lo mismo, siempre tenemos las mismas discusiones. La primera rendición de cuenta que me toca a mí evaluar fue la de Victoria. La rechazamos, porque vimos ciertas cosas que no nos cerraban del todo. El bloque que hoy es oficialista, o sea, todo el Frente para la Victoria, peronismo renovador, también la rechazaron, con los mismos argumentos. Ahora, la siguiente, con los mismos vicios, pasó a estar todo bien. Se hicieron 90.000 kilómetros de caminos, 16.000 árboles podados, ¿a dónde? No lo sé. Pero, claro, como lo hicieron, como lo hizo la gestión de Hernán, estaba todo bien. O sea, no, tenemos que, si en la primera rendición de cuenta de la gestión de Martín me pone, otra vez, 20.000 árboles, y yo sé que no hay 20.000 árboles, y le voy a decir, no. Tal cual. Y hay que ser autocrítico también. Exactamente, no podés cambiar, si lo hace él está bien, si lo hace el otro está mal. Tal cual. No, tenemos que tener siempre la misma visión. Y ojalá, ojalá que los que lleguen al Consejo Deliberante puedan frenar este ir y venir que a mí me harta, me cansa y me esquea de las discusiones, que se van por las ramas, que discuten de otro tema, que se van del punto que vos buscás para entender. Yo, que sé, bueno, Carlitos, me ve que yo todos los lunes estoy ahí, y te juro que hay momentos que me voy porque te saturan las discusiones inútiles, vanas, porque no llevan a ningún lado. Sí, muchas veces son temas personales también, que no tienen nada que ver, y por ahí ves que se hace una puesta en escena de cosas que, nada, y la gente quiere otra cosa, la gente está podrida. La gente espera mirar para escuchar algo positivo. Positivo. Y no encuentran. No, 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 muchas veces realmente nosotros nos replanteamos ahí, dentro del bloque, cómo hacer para frenar, para darle una ayuda al presidente, porque realmente el que se tiene que tomar las riendas de eso es el presidente, pero si el presidente los corta está coartando la libertad de expresión, porque no salen con eso. Así dicen. Y no, sabemos cómo es el trabajo del legislativo. Es como era la escuela. Claro, estamos hablando de este tema. El presidente hay que respetarlo y vos... Claro, y estás hablando de este tema. Respondé sobre este tema, no te vayas por las ramas para traer un... Hemos hablado de presidentes muertos hace mil años. Sí, hemos llegado a un límite a donde no... Más allá de siempre vincular lo que pasa ahora con gestiones anteriores, ir y venir, ir y venir. Y después no terminás cerrando nunca el tema. No. Hoy el tema de los servicios públicos, vamos a traer ahora este punto. No tenés que irte mucho atrás. Andá a la 10 y 304, vas a ver el canal, que está toda la caca en el canal. Sí, sí, sí. No te importa si el otro lo tenía, si el otro no lo tenía. Estás ahora, solucioná el problema ahora. Tal cual. Es así el asunto. En la calle 2 y 20, bueno, está rebalsado, está rebordado. 2 y 20, 21, 2 y 20, 21, hace 7 meses que está en la esquina. Sí, yo anduve por ahí, me mandaron los vecinos fotos, le mandé al responsable del área, si fueron, me respondieron, además no me pueden decir que no porque tengo todo guardado. La respuesta es no, nos equivocamos, hicimos las cámaras bajas, por eso se vuelve. Pero lo tienen en el patio de la casa. Sí, ahí está el problema. Te lo dicen por ahí, fuera del micrófono, o nos comentan a nosotros los mismos funcionarios. No, mirá, está colapsado el sistema. Ahora, ¿por qué no lo das a conocer? Claro. ¿Por qué no lo das a conocer? Que no lo quieren reconocer públicamente. No lo quieren reconocer públicamente. Te mandaste un error y bueno, sí, nos equivocamos. Disculpe los vecinos, vamos a hacer todo lo posible para solucionar el problema. Y resolverlo, porque si lo negaron lo resolvés. Hoy en día para esa gente es más insalubre que hayan tenido la clave o que no la hayan tenido. Porque están en un foco infeccioso en una esquina hace siete meses. Entonces a veces se lleva infraestructura y se lleva servicio solamente como una cuestión política y no se analiza, no se piensa si dan las pendientes, si eso va a mejorar la calidad de vida, no la va a mejorar, cómo se puede hacer para que no se rebalse, para que las cámaras no se llenen en zona inundable como las que hay. Entonces a veces se hacen las cosas para la foto y después nos olvidamos. Si la gente vive en la mierda, perdón, hablando mal y pronto. No, está bien, está bien, porque yo hablo igual. Y la negación. Y la negación. La negación atrás, cuando vos lo tenés ahí, a simple vista. Y hay chicos, chicos que juegan, chicos que se le va la pelota a esa laguna que hay en la esquina, chicos que por ahí andan descalzos. Además sería más fácil, bueno, un vecino te dice, pasa esto en este lugar, vas, lo resolvés y no te lo van a criticar más, pero no lo resuelven, van, hacen acto de presencia media. Mirá, acá en la 9, al lado de la perfumería, acá en la 9, 23, 24, acá nomás, hace tres meses que tienen un caño roto. Tres meses, ¿eh? Bueno, los vecinos han llamado, han ido, movieron ahí, destaparon. Ayer los vecinos volvieron a llamar porque se les llena de agua, está todo el montón, si vos pasás lo ves. Fueron, levantaron la maderita, miraron, la taparon, dijeron, bueno, hoy lo arreglan. No, lo fueron a ver. ¿Qué tienen que ver si vos pasás todos los días por ahí y lo ves? O sea, no hay respuesta ni de lo más mínimo, ni en el centro, ni en la orilla, ni en ningún lado. Entonces ellos se molestan cuando uno los critica, pero la verdad es esta. Estamos cada vez peor. Ahora, hacemos un circo bárbaro para presentar dos móviles como van a presentar ahora, pero tampoco dicen de dónde vienen porque no los mandan, no lo hacen ellos. Pero más va. Es el acto nada más. Es el acto de presentación. Que además es una obligación caminar y ir a golpear puertas porque para eso te pagan un buen sueldo y además sos el intendente y además tenés tu secretario y además un montón de cosas que podemos hacer. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y todo el ejército de funcionarios que tienen atrás. Bueno, eso ni hablar. No sé, todavía no sé cuántos funcionarios tienen. No, si lo sabés averiguámelo y decíme loco que le hemos pedido uno de los tantos informes que no contestaron. Es la planta de funcionarios que hay. No sabemos. No, la verdad es lamentable. Ahora, ¿se imaginan ustedes ahí adentro con todo esto? Bueno, va a haber cambios porque yo creo que... Una de las cosas que dice Martín es achicar la planta política. Achicar la planta política más o menos haciendo una estimación porque realmente no tenemos en claro cuántos hay. Pero hay coordinadores de coordinadores de coordinadores, ¿viste? La secretaria del secretario del director. Claro, es una cosa que se ha crecido muchísimo en la planta política. Y bueno, una de las cosas que dice Martín, que lo veo fabuloso, es achicar la planta política. No tener más funcionarios significa que va a ser una mejor gestión. Está visto que no es así. Entonces, achicar la planta política te va a tener dos posibilidades. Primero, esa plata que te vas a ahorrar, entregársela a los empleados municipales. Más allá de todos los aumentos que puedan seguir peleando con el sindicato. Pero hacerle un reconocimiento. Dejá de tener esa planta política que vemos ya que no sirve, es un elefante blanco ahí que está, que no sirve, y entregársela a los que realmente se llevan el trabajo al hombro. Y otras cosas, vamos a tener, vamos a saber bien a quién reclamarle. Hoy te pasan, llamás, y nos ha pasado, hemos llamado y esperá que está el coordinador. Ah, no, pero está el secretario del secretario. Pero en este momento no se encuentra, está el director. No sabés al final quién es el que lleva a cabo la obra, quién es el que tiene que ir a ver, a solucionar el problema, pero es una cosa que se ha desdibujado tanto el funcionamiento del municipio que no sabés a dónde ir. El vecino está confundido realmente. Hoy está uno, mañana viene otro, son todos jefes, nadie... Y ni hablar del área de salud. Uff, qué triste. Mirá, anoche, lo voy a contar ahora porque no lo había contado, me molestó mucho porque me llamó una señora que siempre me escribe, que trabaja en el hospital y me pidió disculpas porque no podía charlar conmigo. Entonces le digo, ¿por qué? Dice, ¿no nos dejan escucharte? Se la han agarrado conmigo, obviamente. No nos dejan escucharte, no nos dejan hablar de vos. Yo digo, bueno, ¿pero por qué? No, dice, porque vos tenés contactos que por ahí averiguás cosas que nosotros no sabemos. Y me preguntaba el tema de las horas extras. Le digo, ¿ya tenés las horas extras todas depositadas de la semana pasada? No, y entonces ahí me cuenta que había ido al banco, había sacado la primer tanda, que pagaron en dos meses el otro día, por decreto y qué sé yo, y la segunda a ellas no se la habían pagado. Por eso decidió escribirme con temor. Por temor y por teléfono. Digo, no tengas miedo porque el teléfono no te lo van a agarrar. Estos son capaces de cualquier cosa. Sí, sí, estoy totalmente seguro de eso, sí. Entonces vos decís, ¿cómo pueden tener tipo prisioneros a los empleados? Decirle a quién escuchar, con quién hablar. No, ya llegamos a un extremo total. Aparte, ya la cambiaron de área porque sabían que tenía comunicación conmigo. No, no me sorprende. Y hay otras que no las tocan porque saben que están continuamente en contacto conmigo. O persecución, por ejemplo, por poner un me gusta. ¿Ha pasado? Sí. Ha pasado. ¿Tal cual? Hay funcionarios que han sacado por poner un me gusta o por sacarse una foto. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo lo que no entiendo es que... Estoy dando nada. No, no, es terrible. No te sorprendas que ahora después yo te muestro. La persecución a los empleados no la vi jamás. Nunca la vi como se ve en esta gestión. Mirá que en la gestión de Victoria decían lo mismo, pero yo no llegué a tal extremo como le hago. Exactamente. No podés sacarte una foto. Somos todos vecinos. Realmente acá nos conocemos todo. Aparte ella me puede mandar por teléfono y yo la puedo ir a ver a la casa o nos podemos encontrar en algún lado. A ver, no es... Pero no te podés encontrar en un espacio público con alguien o sacarte una foto para subir una selfie al Facebook acá tomando algo con tal porque ya lo agarran y lo empiezan a investigar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué información le estás pasando? Bueno, a mí me dicen que yo soy funcional a Cambiemos porque, pero a ver, yo no, soy imparcial, pero bueno, cada uno lo ve del ojo que lo quiere ver. Ese es el problema. No ven la imparcialidad. Si vos decís algo en contra de la gestión, listo, ya sos funcional a Cambiemos. Sos así, es así. No tienen esa posibilidad de dividir cuando alguien habla bien o cuando alguien habla mal. Una vez que tenés una crítica, listo, al costado. Aparte, a veces, las críticas que a mí me pueden llegar y que yo las puedo hacer no son destructivas, son constructivas. A ver, tenedlo en cuenta. Si estás diciendo esto y esto porque lo escuchó, porque lo vio, vamos a cambiarlo. Yo con algunos funcionarios tengo buena relación y la verdad que hay algunos que yo le comento algo y van y lo resuelven, pero hay otros que no, te lo toman como de quien viene. Porque ellos te dicen así, yo lo tomo como, porque yo lo he escuchado. Y inclusive me lo han pasado donde esa persona era diciendo, yo lo tomo como de quien viene, yo a ella no le voy a dar pelota. A ver. No, porque acá a mí me llegan mucho más comentarios que a ellos. Claro, lo que pasa es que ellos creen que es un reclamo tuyo. Nunca ven que atrás de ese reclamo hay un vecino. Hay un vecino que está reclamando. Tal cual. En el consejo nos pasa, casi todos los lunes cuando tenemos sesión nos pasa exactamente lo mismo. Le mostrás la foto. Acá está. Vayan a ver el basurero allá atrás de los tres puentes. Acá está. Y te dicen que no están tirando basura. Y está en la foto con los camiones, los tarros de fertilizante. Está todo. Ahora vos fijate que contradictorio, Carlos, porque ellos dijeron que no. Y el otro día hacen una conferencia de prensa. Hacen una conferencia de prensa. Y en la conferencia de prensa explica Lucía Durie, que ahora es responsable del año, junto con Roldán, que en los tres puentes, que te muestran los basurales que tienen. Y lo negaron hace dos meses atrás. Exactamente. Es increíble. Vos fijate lo que es la negación, o no sé cómo llamarlo ya realmente, no sé qué palabra utilizar. Cuando se hizo la rendición de cuenta. El año pasado, supuestamente, se quedaron sin presupuesto en agosto. El presupuesto, el intendente tuvo que hacer maravillas para manejar las finanzas municipales, porque en agosto no tenía más dinero. Sin embargo, en la rendición de cuenta, cumplen todas las metas que se habían planeado, y además queda un superávit de 11 millones de pesos. ¿Cómo? ¿En qué cabeza? Si te quedaste en agosto sin plata, no cumpliste la meta y es imposible que te quede plata de superávit. No, no. Pero no se condice el diálogo, lo que ellos dicen, con lo que después presentan en papel. Aparte parece que fuera un capricho. Es un capricho. No dar la información, no dar el informe, manejarse ellos a su criterio, una lástima. Aparte hay cosas que, bueno, a mí me saca, pero el problema de la basura es un problema serio. Sin lugar a dudas. Ahora, faltando dos semanas para que haya elecciones, después de cuatro años, ¿tienen que replantearse lo que hicieron con la basura? ¿Tres años y pico antes? Es horrible. ¿Qué pasó? Es horrible. Ahora salí y a la madrugada ve gente barriendo las calles cuando nos tapaba la mugre. Entonces a mí me enferma el político que hace las cosas, de acuerdo, cuando tiene que ganarse un voto no lo tiene que ganar. Eso era clavado. No lo puedo entender, me enerva, no puedo creer que se maneje así. Pero vivimos en el 25 de mayo. Sea quien sea, el problema de la basura es un problema serio, que se ha que trabajarlo mucho, que hay que educar a la gente. Por más que venga una bióloga o venga Mr. Quien venga, no lo vamos a resolver. ¿Por qué? Pero entonces nada, salimos en el canal, salimos en los diarios, la gente se cree, por ahí alguna gente se cree, una falsa expectativa. Y esto es un proceso largo. Tal cual. Que viene desde hace mucho. Y si vos lo escuchás, Duri lo dijo la bióloga. Esto es un proceso muy largo. Se empieza ahora, bueno, cuatro años. Bueno, porque ahora en el 2015 se ha arrancado en su momento. Pero bueno, viste que ahora hay muchos conflictos, y hay uno que yo no lo había dicho, que también aprovecho para decirlo ahora, se le fueron los médicos. Los médicos que se hacían guardias se fueron y quedó, vengo a Salas, que es de San Enrique, tiene que venir a cubrir los fines de semana porque no tiene médicos. Entonces vos decís, ¿cómo es el tema? Porque ya hasta en salud estamos equivocándonos. Sí, sí, sí. O sea, vivimos equivocándonos, pero no diciendo, es verdad. No, no. Tapándolo. Negar la realidad es una constante en lo que es la gestión esta. Pero, bueno, ahí depende del trabajo del concejal para dar a conocer estos temas, del trabajo del periodismo también, para que la gente realmente se entere que la realidad de 25 de mayo, como solo salir a dar una vuelta por 25 los fines de semana, damos la vuelta al perro como siempre, hasta ahí vos te encontrás con las cosas como son. Entonces no lo pueden seguir negando. Por más que después te lo digan, porque después te lo van a agarrar y cuando vos le vayas a preguntar te van a decir que no, que no es así. Nosotros presentamos, Facundo Labito la presentó el otro día, dos proyectos sobre una bomba que está perdiendo agua en la plaza allá de la 36. Hay un charco, te hace bastante, ya tiene verdín la veredita. ¿Por qué tenés que esperar a que un concejal presente un pedido de resolución para solucionar el problema? Es una queja de vecinos de tiempo, porque los vecinos nos decían que ya habían pedido la reparación de eso. Sí, yo acompañé un reclamo de una señora. Claro, y ¿por qué tenés que esperar a que se haga público para después decir porque los de Cambiemos ponen paros en la rueda? No, le estamos diciendo que vayan a solucionar eso, que lo podrían haber hecho antes de que lo enteremos nosotros. Tal cual. Tiene la posibilidad de hacerlo. Sí, hay muchas cosas, muchas cosas. Ahora, verás Carlito que yo no voy por ir al Consejo Liberante. No, 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 sí, ya sé, ya sé. Bueno, yo les agradezco que hayan venido. No sé si quieren agregar algo más. Sé que tu tiempo es rápido. Así que nada, les invito a que digan lo que ustedes quieran. Igual tenemos la otra semana todavía. Sí, sí, sí. Así que se arman ustedes, sobre todo vos, Carlito. Él viene y no tiene problema con el tema de los horarios, ¿no? Pero vos, Carlito, sí, por tu otro trabajo. Por mi trabajo, sí, tengo que coordinar muy bien ahí las salidas. Pero bueno, sí, serás visitada nuevamente la semana que viene. Veremos cómo podremos hacer. Pero sí, vamos a venir. Una de las propuestas, hablando de la basura, para ir terminando, que tiene Martín, es la colocación de los puestos... Ecomóviles. Los ecomóviles. Que es algo que realmente ya te das cuenta que vamos a ingresar con una idea. Después puede fracasar, puede ser exitosa, no. Pero ya vamos con una idea. En los ejemplos que tenemos, que se está implementando en Saradillo, es algo beneficioso. Ya salir con gran parte de los residuos domiciliarios ya separados, te da una gran ventaja. Te da una gran ventaja. Además de facilitarle el trabajo en la planta separadora, te da una gran ventaja. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a inculcar. enseñarle a la gente, acá van los residuos, los sólidos, vidrios, los plásticos y los orgánicos. Eso te da muchas posibilidades. Y empezar a hacer eso, dar un pequeño pasito, significa que ya tenemos la idea de cambiar algo. Porque si no, es lo mismo de siempre. No, no, quédense tranquilos, con la basura vamos a estar todo bien. Después conseguimos un campo que esté abandonado y le tiramos todo encima. Y a nada sirve que van a separar en tu casa y en la planta. Ha pasado. El de los tres puentes, cuando lo agarra esta gestión de Hernán, lo habían sembrado, lo habían parquizado. Hace poco tiempo nomás, no duró un año. Y ya está todo otra vez en un basural a cielo abierto, que supuestamente había dicho que no lo iban a tener. Y sin embargo, y acá como en todas las localidades del interior, cada vez que vamos al interior... Ni hablar, el interior es otro tema. Es muy, muy difícil. El interior es otro tema. Chao me dice. Chao me dice. Chao. No, y otra cosa importante también, que más allá de que la ciudad esté limpia, la ciudad esté ordenada, que la poda esté bien, una ciudad crece si tiene trabajo. Si puede dar trabajo. Es otro tema. Y el Estado no puede ser la mayor empresa. Entonces, la gente que hay, que tiene ganas de trabajar, que el empleado municipal, que muchas veces está mal visto, muchas veces no sabe qué hacer porque no le dan tarea para hacer, y necesita capacitarse. Entonces, muchas de esas, esa plata que se podría ahorrar sacando funcionarios, puede servir también para capacitar el personal, que haya personal idóneo en cada área. Y también es importante que el Estado esté cerca de la... Porque no sé, hay un gobierno o parte de los que estuvieron tienen como el empresario, ¿no? Como que hay un ninguneo del empresario. Pero muchos de los que están toda la vida vivieron de la teta del Estado, no saben lo que es tener un empleado, no saben lo que es que te llamen del banco para cubrir un cheque, no saben lo que es pagar una carga social, no tienen ni idea. Entonces, es fundamental que el Estado tenga la capacidad de estar cerca, que el Estado sea el nexo entre los programas que hay de provincia, programas PYME, programas de microemprendimientos, de un montón de cosas, para que el 25 de mayo se pueda dar trabajo y generar trabajo. Pero a veces se piensa o se tiene a la persona el empresario. Empresarios somos cualquiera que tenga una producción o pueda dar algo, es empresario. El menor escala o el mayor escala. Pero es fundamental tener un Estado presente. Y muchos de los programas que hay ahora, que se dan, son todos de provincia, por más que no lo digan. Son de provincia y de nación. Por más que escondamos los carteles de Vidal, por las obras que se hacen, se hacen porque la plata viene de provincia, viene de nación. Y eso hay que decirlo. Así que nada, simplemente yo de mi parte, también como agradecerte esta posibilidad y pedirle a la gente que nos acompañe, que creo que tenemos un lindo equipo, un equipo que tiene ganas, un equipo responsable, un equipo con todo armado, con tres fuerzas políticas, con gente idónea, y lo que no se sabe, hay que preguntarlo, nadie nace sabiendo, hay que investigar, hay que involucrarse. Y con Martín a la cabeza, que creo que se preparó hace bastante tiempo y este año es la oportunidad para que pueda estar frente al municipio. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido y los invito cuando quieran. Organizamos horarios, Carlitos, sobre todo. Vos venís cuando quieras, él le tengo que organizar el horario. Sí, sí, sí. Es complicado, pero bueno, se puede hacer realmente. Realmente la gente de la fábrica me da una posibilidad de poder salir así y hacer este tipo de cosas. Muy bien, los espero cuando quieran. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos.